Buenas noches Todo el mundo hace cosas para navidad Estoy viendo que todos los vlogs están llenos de cosas para navidad Yo me apañaba aquí un desco... ¿Cómo se llama, María? Desco... ¡Saca corazones! ¿Estamos? Y voy a hacer una receta que me ha enviado mi amigo Tato de Valencia Del foro de Derrute Tato... Buenas noches Es lo único bueno que vas a hacer en tu vida El trato es que es más bruto que yo Y es amigo mío por eso le he gastado bromas Bueno Yo no he podido encontrar reineta Manzana reineta porque aquí en el pueblo no se encuentra reineta Entonces lo vamos a hacer con Golden Lo primero de todo que hemos hecho es poner el horno A 180 grados a precalentar Luego con el... Taca corazones este, ¿Cómo dirás? Sin llegar... Sin llegar al fondo de la manzana Vamos a... A dejarla hueca ¿Estás ya? Sí, sí... ¡Hola! Buenas noches Todo el mundo hace algo para navidad Todos los blogueros están ahí Todos muy... Muy activos Yo voy a hacer un postre Que son manzana asada al horno Esto... Esta receta me la ha mandado mi amigo Tato de Valencia Tato... Mi amigo Tato es más bruto que yo todavía, ¿eh? Así que yo no lo recomiendo Bien, más manajitas Yo no he encontrado manzana reineta Normalmente de edades con reineta Yo voy a utilizar Golden Voy a utilizar tres manzanas Vamos a utilizar azúcar moreno Eh... Mantequilla Eh... Canela Unos palitos de canela Miel Que no veo la miel donde está Me falta... Ah, está aquí Algo de miel Y un licor que tengáis Yo voy a hacerle un poquitín de... De baile ahí Pues bien, vamos al laberinto Lo primero que tenemos que tener es la manzana bien lavada Y... En este caso esta es esta quieta, ¿no? Pero si no se estuviera quieta Por aquí abajo tendréis que hacerle con el cuchillo Un corte plano para que se estuviera quieta Voy a terminar de sacar el corazón este Con el sacacorazones Le sacamos... Perforamos la manzana para sacarle el corazón Pero sin llegar al final de abajo, ¿eh? Sin llegar abajo Entonces una vez que hemos perforado la manzana Hemos puesto el horno a precalentar No sé si lo he dicho A 180 grados centígrados La mantequilla Con el mismo sacacorazones O con una cuchadilla Lo que sea Acá hay un trozo de mantequilla Le matamos... La mantequilla dentro Tiene bastante... Sí... Yo creo que sí Pues bien Una vez que le hemos echado la mantequilla Ahora... Vamos a echarle un poquitín de miel Ya digo que esta receta es valenciana De mi amigo Tato La miel Le echamos un poquitín de miel Un poquitín de miel Un poquitín de miel Y terminamos rellenándola con azúcar moreno Esta es la... La esprimidora es que salió ya el azúcar Como ya digo es azúcar... Azúcar moreno Este azúcar que hay aquí en la... En la... En el exprimidor Terminamos de llenarla con azúcar moreno No pasa nada que se caiga algo Así le sirve de... De caramelo luego Y vamos a coger... Me dijo Tato también Un trozo pequeño Palito de canela La estoy destrozando entera Y le meteríamos arriba... El palito de canela ¿Estamos? Pues bien... Voy a preparar las otras dos que me quedan Y luego continuaremos ¿Se le ve el corte que le he hecho? Sí Que me lo he dejado atrás Aléjate cariño Hay que hacerle un corte transversal Para que no nos reviente la piel Que es que me lo había dejado atrás Una vez que le habéis quitado el corazón Y si hace falta... También... Eh... Hacerle el corte a bajo plano En todo el redondo Le hacéis un corte... Superficial Sobre el medio de la manzana Por ahí... Le hacéis un corte superficial en todo el redondo Para que no... No reviente la piel Pues voy a lo mío cariño Tú lo tuyo Pues bien... Vamos al lío Ya le he cortado Le he hecho las rajitas A las tres Alrededor Para que no explote la piel Las hemos rellenado con la mantequilla La miel El azúcar moreno Y el palito de canela Le voy a amasar un poquitín de agua Le voy a amasar un poquitín de agua Y la voy a amasar como una copita De... Yo le voy a echar bailei Muchas veces... A mí me lo vamos a embarazar Me he pasado... Como media copita bailei Una copita o algo... Con la otra mano Si no... Tú te pasó Dependiendo de... De la cantidad que pongáis Yo me he puesto tres manzanas solo Esto no viene aquí cariño Esto dónde es? A la etapa era del bailei Ya desde luego Esto habremos de tenerlo al horno A partir de treinta minutos Empezar a vigilarlo Porque lo que no me dijo Tato Es el tiempo que tiene que estar Me parece a mí que son unos cuarenta y cinco minutos Por ahí Pero a partir de treinta minutos Empezar a vigilarlo ya Y le vais pinchando con un palillo Como si fuera un bizcocho Y cuando esté totalmente tierna Traspase totalmente el palillo Haz que... Que estalla de... Estalla azada Lo dicho 860 grados Las dos resistencias encendidas Ahora voy a meterlo en el horno Pues venga Este es el resultado Cógelas bien cariño Cariño No tardes Quita el dedo La está poniendo delante del móvil En el objetivo Este es el resultado Esta que vais aquí Es la primera que hay que sacar Porque se está apoyando en esta eh Esto ha tardado treinta y ocho minutos Justo y que vale Porque hay tiempo atrás cariño Bueno Ahí está Hacemos un resumen bien Resumido Pues venga Un resumen en condiciones Pues bien Necesitamos... En este caso hemos utilizado tres manzanas Lo primero que hay que hacer Es lavar las manzanas Bien lavadas ¿Estamos? Y luego con un pequeño cuchillo de cocina ¿Dónde hay cuchillo? Con un pequeño cuchillo de cocina Este no es, me he equivocado Este es para dejarme del tato Con un pequeño cuchillo de cocina Por abajo Si no se queda quieta En este caso no se quedaba quieta Si no se queda quieta Pues lo... Le hacemos un corte Rectangular para que se quede quieta Luego le hacemos un corte longitudinal Sin pasarse Que yo me he pasado en una Y está que se vuelca Le hacemos un corte longitudinal Para que no nos reviente la piel Luego con el desfibrilador Aquí estamos Desfibrilador ¿Esa que corazón es? Descoronador este Lo metéis muy bien Sin llegar al fondo Y le arrancáis el corazón Una vez que le hemos arrancado el corazón Y ya no respira Echamos un poquitín de mantequilla Tenemos que tener en cuenta Que hay que tener en el agujero que hagamos Tres partes para la mantequilla Después para la miel Y el azúcar moreno Terminamos cerrándolo con el azúcar moreno Y le ponemos un trozo de canela Le echamos un poquitín de agua Y un poquitín de licor del que más os guste Y al horno 160 grados arriba y abajo Esta receta es cortesía de mi amigo Tato En el foro desde Ruth te lo encontrarais Valencia Noel Pues venga Hasta otro momento Si